Música Muy buenas, un día más y aquí continuamos con un rato con Shurato, Mass Effect Ya hemos recuperado los datos del ordenador del asqueroso ese y vamos a ver si conseguimos entregárselos y salir de la zona de cuarentena esta, como se llama ¿Puedes saber algo sobre eso? Probablemente a Analeas' thugs rippin' el place apart Smartass, ¿eh? Eso es bien, puedo trabajar con eso Me encontré en el hotel por una bebida, antes de hablar con Keen, estaré esperando Ok A ver, que extorsión me va a pedir esta tía En teoría los espectros tenemos libertad total porque tengo que hacer todo esto para poder salir Ya está Fiestecita A ver, ahora ella quiere hablar con ella, vamos a ver Allow me to reintroduce myself Parasini, Noveria Internal Affairs Anda, mira tú ¿Por qué es un agente de interno de asociación aquí? La Consejería sabe sobre la corrupción de Analeas Yo he estado en la caja por seis meses Quiero que te convence Keen a testificar antes de la Consejería Con su evidencia, este planeta puede funcionar de nuevo ¿Te trabajas con Analeas? ¿No puedes simplemente tomar sus registros? Ha! 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 ... Ha! Ha! Si me choice y siede, cierto? Noveria Noveria Ha! Ha! La regla es que no te pierdas el barco. El interés es tolerado si no interesa con el negocio. Analeas está conduciendo a los clientes. Necesito Keen's Garage Pass para completar mi misión. Si te ayudas a mi investigación, te daré lo que necesitas. Un favor por favor. En el largo camino, es mejor que se recuega la fuente de la problema. Mira, Shepard, no me gusta esto. Los espectros juegan rápido y corto con la ley. Eso es malo para negocios. ¿Qué está sucediendo en Pique 15? Antes de la luna se cerrar, Hanchan recibió un código de 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 código. No hay nadie irá hasta que la cruz se envía un todo. Eso no me dice mucho. Eso es todo lo que tengo. No hay nadie sabe lo que está pasando ahí. ¿Cómo voy a llegar a Pique 15? Las escuelas están bajas, así que tienes que irse a subir. Si te gustan para testar, voy a entrar en el Garage. ¿Sabes por qué el Matriarch está aquí? Algo relacionado con Pique 15. Ella llegó después de que recibimos su código de Omega, automáticamente de una brecha de contenedores. Ella vino con un escorte de Comandos Asari. Ellos tomaron el último shuttle hasta Pique 15 con un montón de crates. Pero en teoría no deberían poder llevar armas. ¿Sabes lo que tenía en las crates? No idea. Los Comandos no dejarían a nadie cerca de ellos. Pero parecieron pesas. Bueno. Vamos a ver si a este lo puedo convencer. No como al otro. Always a pleasure, Spectre. Any news on that matter I asked you to look into? I finished the job. But an internal affairs investigator contacted me. She wants you to testify against Anelayas. Now that you have my property, you want to dictate how I use it. I have no interest in a public spectacle. No me jodas. I had to ask. If you're not willing, here's the evidence. I can't read anything. Necesito un poco más de encanto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale. momento me voy a mejorar aquí. A ver señorita Ashley, a usted le vamos a dar y a Ara le vamos a dar para alteración o barrera. Voy a hablar con la tía otra vez. Pues no, pues nada, nos vamos. Lo siento pava, no he conseguido convencerlo. No tengo suficiente dotes de persuasión todavía. Mejor me debería haber hecho soldado directamente. Ah, vale, vale, tranquila, hombre, tranquila. No me jodas, no me jodas que están los pets aquí. Joder, joder, como vienen los cabrones. Ya hemos destruido los destructores. A buenas horas, Matsuo. Benezia had them in the shipping containers she arrived with. I don't believe that. We did thorough scans of those. There were no power sources, no element zero masses. If Benezia's containers were packed with these things, there are many more out there. I need numbers, Captain. A dozen? A hundred? Dozens at least. There are machines. You could pack them tightly. Joder, con la puta verencia. Y ahora vamos a inspeccionar los alrededores, que he visto un par de sitios donde podía conseguir cosas. Y ahora vamos a inspeccionar los alrededores. Ah, bueno, solamente había uno. Creo que había visto dos. ¿Y ahora? Es que se me mueren. Sí, da siempre. No utiliza bien sus poderes. Ahora os con el mato. No me jodas, amor. Yipi. Vamos allá. No me jodas, amor, por... Sí que hay, sí que hay sitios de emboscada aquí. Hace rato que no guardo. Bueno, ya llegamos a los primeros. ¡Eh! ¡Ahí, casi! Un poquito más, un poquito más. ¡Ah! ¿Por qué no les acierto? Vamos, me van a tocar los huevos a mí. ¡Ah! 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 Vamos por aquí a recoger Luego la miraremos A ver que mas Otro video No me jodas uno de estos bordotes Pero como eran las cajas que traia la pava esta Bueno, al menos la puntería estática la tengo bastante bien Falta uno por matar Pero no veo donde esta Aquí hay algo para recuperar Vamos a dejar que pase este y este Bueno, esta haciendo todo de nivel Ehh, que ahi había otra Mierda, me ha pillado Aaaaah Nada Dame una mas Wow, 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 wow ¡Tanquilo, fiera, tranquilo! ¡Que nos caemos por el barranco a este ritmo! Oh, acabó entero. Mira que sí, estoy a punto, vamos. Sí, sí, ahí. Cuidado, que ahí hay algo grande, míralo. Ahí hay una cajita. ¿Te podrás de superar? Sí. No sé que les ha dado tiempo de consumir cosas. Y la bendisca la verdad es que tampoco es que se ha de suerte. De momento no hay quien es lo mismo. Así que sí, vamos. Ahí se ve algo. No se ve. No se ve más. Una cosa. Una de las pistolas. Una de las pistolas no hay ninguna decente. Armaduras. Nada. ganador. Tampoco tirador. Sí, peloppios de puntería. Está mejor aquí. Ven con pa, pa. Y esto a unhaigel. Unhaigel. A ver esta, le mejora aquí a la colega o no? Ah, no, le doy el biótico, uuuh, esto también a un migel, bueno, en el momento ya esta, sigamos. Ahí se ve algo. Por el momento viene, por allí enfrente de mi se ve algo. De ahí enfrente no lo veo. No, no lo veo. ¡Ahí! ¡Vamos bichajos! ¿Cuánto nos queda para llegar? Ya estamos llegando, venga. Estoy parado, ahí enfrente hay algo. ¿Dónde, por dios? Acá en las montañas. Nada, sigo sin verlo. Ah, coño, ya lo he visto. Y ahora, colocan las topas de guardia, que están dentro, no las puedo matar con el vehículo. ¿Qué pasa cuando se llena esa barra? ¿Muero congelado? Vamos a ver qué pasa cuando se llene la barra. Tu llevas el fusil de asalto, tu llevas la pistola, vale. Me estoy muriendo. Joder, he perdido la mitad de la vida. Por hacer el tonto. El primer misilaco en la boca, nada más entra, sí señor. Menos mal el que había guardado. Venga, pero ahora no nos vamos a quedar aquí. No hay nada, habrá que moverse. No hay nada, no hay nada. Ejejeje. Selector, selector. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. ¿Qué coño me ha dado? Por tardar demasiado ¿Qué hacen estos dos clones aquí? ¿Por qué los turrets están enfrentando el camino equivocado? Quieren mantener a sus personas dentro, tanto que quieren mantener a otros fuera. Venga, no podemos permitirnos más fallos, que no tengo OmniHell hoy. Y hemos llegado, al menos por este lado. Pues lo vamos a ir dejando ya por aquí. Nos vemos luego más tarde. Sed buenos, sed felices y hasta luego. ¡Gracias!